Señor Gloria a Jesús Gloria a la señora Alabamos el nombre del Señor Jesús Gloria a ti mi Dios en esta noche Por todas las bondades de este día Oh guárdame que tus potentes alas Sean por siempre la defensa mía De cuantas faltas hoy he cometido Contigo, con el prójimo y conmigo Perdóname mi Dios por tu Hijo amado Y haz que mi sueño pueda ser tranquilo Enseñame a vivir que no me espante La tumba más que el lecho del reposo Enseñame a morir para que puedas El día del juicio despertar el glorioso Y pueda reposar en ti mi vida Mis párpados los cierren dulce sueño Un sueño el que vivo y puedas prestarme Para servirte al despertar mi dueño Enseñame a vivir que no me espante La tumba más que el lecho del reposo Enseñame a morir para que pueda El día del juicio despertar el glorioso Y pueda reposar en ti mi vida Mis párpados los cierren dulce sueño Un sueño el que vivo y puedas prestarme Para servirte al despertar mi dueño Gloria al Señor, aleluya Aleluya, bendito sea nuestro Dios Ya que solamente Él merece toda honra y toda gloria Seguimos exaltando ese nombre que es sobre todo nombre, amén Vamos a cantar Escogido fui de Dios Es un privilegio inmerecido de parte de Dios Hacia nosotros Pero en su misericordia nos escogió Para la alabanza de su gloria Amén Escogido fui de Dios en el amado En lugares celestiales su protección me dio Grande fue la admiración al ver su gracia Cuando me escogió mi Dios Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Aleluya Me escogió para la alabanza de su gloria Y sento en las alturas con Cristo mi Señor Grande fue la admiración al ver su gracia Cuando me escogió mi Dios Escondido en Cristo Escondido en Cristo estoy Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Tengo un sello que el Espíritu me ha dado Cuando me escogió mi Dios Cuando me escogió mi Dios Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador Porque me escogió mi Dios Habla, nos exhorta Que nos acerquemos a Él Y Él se acercará a vosotros Gloria al Señor, así que dejamos el tiempo Nuestro hermano Hugo, en esta preciosa tarde Así que gozémonos Y alegrémonos en la palabra Nuestro Señor, Aleluya Gloria a Dios, Gloria al Señor Jesús, Gloria al Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya, hay poder en la sangre de Cristo Jesús, amados amigos Que el Señor les bendiga en esta tarde Esta es una tarde gloriosa Una tarde de bendición Ir, dice el Señor Y predicar el Evangelio A todas las criaturas Y todo aquel que me crea será salvo Dice el Señor El Señor, amado amigo En esta tarde Está llamando al hombre al arrepentimiento Para que el hombre Reconozca sus pecados Y se aparte de sus malos caminos En esta tarde, amado amigo Cristo te está haciendo el llamado Para que vengas a los pies de Él Arrepiéntete en esta tarde En esta tarde hemos venido Para predicarte el glorioso Evangelio Porque sólo en Jesús hay salvación Sólo en Cristo hay salvación Porque no hay otro nombre Debajo de los cielos Dado a los hombres Por el cual Nosotros los seres humanos El hombre sea salvo Amado amigo Si no es a través De nuestro amado Y Señor Jesucristo Por el sacrificio Allá en la cruz del Calvario Dando Él la vida Por nosotros los pecadores Allá El Señor Jesús dio la vida Por nosotros Amado amigo Mas Dios muestra su amor Para con nosotros Que nosotros siendo malos Siendo pecadores Siendo rebeldes Siendo unos borrachos Siendo unos drogadictos Siendo unos fornicarios Unos adúlteros El Señor vino a pagar Ese precio En la cruz del Calvario Por amor a nosotros Amado amigo Para que nosotros No los perdamos El Señor no quiere Que te pierdas En esta tarde Querido amigo Dios está enviándote La palabra Para que tú Vengas al arrepentimiento Arrepentidos Y convertidos Para el perdón De pecado En esta tarde Arrepiéntete En esta tarde Amado amigo Pídele perdón De tus malos caminos Entrégale tu vida Al Señor Entrégale tu corazón Al Señor Y déjame decirte Que tu vida Cambiará Serás una nueva criatura Una nueva persona El Señor puede cambiar Tu corazón El Señor puede cambiar Tu mente Amado amigo Pídele al Señor En esta tarde Que te transforme Que te cambie El hombre necesita Palabra de Dios El hombre necesita A Cristo En su corazón El hombre necesita A Jesús De Nazaret Y en esta tarde Te lo presentamos En esta tarde Te estamos presentando A un Dios de poder A un Dios poderoso A un Dios que se levantó Entre los muertos Al tercer día Amado amigo Ese es Cristo Jesús Levantándose al tercer día Amado amigo Y ascendiendo a los cielos Amado amigo Y está sentado A la diestra Del Padre Amado amigo Pero un día El Señor El Señor Va a dar la paga Para cada hombre Según sea La maldad del hombre Aquí yo vengo pronto Y mi galardón Conmigo dice Para recompensar A cada uno Según sean sus obras Amado amigo Él trae la paga Para cada ser humano Para cada hombre El Señor Trae la paga Amado amigo Según sean tus obras Amado amigo Así serás juzgado En aquel día En aquel día En el gran trono blanco Amado amigo Ahí tendrá el hombre Que presentarse Delante del Señor En ese día Para que el Señor Dios Todopoderoso Juzgue a todos Los seres humanos A todas las naciones A todos los hombres De la tierra Amado amigo Ahí estará el hombre En aquel día Ese será el gran día Amado amigo Ese día Será lamentable Para muchos Porque muchos Escuchando la palabra Del Señor Escuchando las buenas Nuevas de salvación Negaron Y no quisieron nada Con el Dios Eterno Con el Dios Todopoderoso En ese día Amado amigo No habrá excusa En ese día Tú no lo vas a poder Decir al Señor A mí nadie me dijo nada A mí nadie me predicó A mí nadie Me dijo nada De la palabra Tuya Señor Y en ese día Amado amigo Será juzgado Según sean tus obras Según sean tus maldad Amado amigo En esta tarde Te pregunto En esta tarde ¿Cómo te encuentras Delante del Señor En esta tarde? ¿Qué pasaría Si tú tendrías Que morir en esta noche O en esta tarde Amado amigo ¿Qué pasaría contigo? Amado amigo ¿A dónde irías A pasar la eternidad? Déjame decirte Que hay dos caminos Dice la palabra Del Señor Hay un camino Que conduce A la vida eterna Y otro que conduce A la condenación eterna Porque ancho Es el camino Que lleva A la perdición Amado amigo Y estrecho El camino Que lleva A la vida eterna Aleluya Y en esta tarde Amado amigo Te invito A que recibas Al Señor Jesús Abandona tus pecados Abandona Amado amigo Todo Amado amigo Lo que te lleva A los malos caminos Porque puede ser Demasiado tarde Mañana Amado amigo Puede ser tarde Pero hoy es el día Hoy es el día De salvación He aquí Yo vengo pronto Dice el Señor Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según sean Sus obras Cristo viene pronto Amado amigo Cristo viene Cristo viene pronto Aleluya Y trae su galardón Trae su paga Para cada persona Según sean Tus actos Según sea Tu maldad Según sea Tu pecado Acá en la tierra Amado amigo Tendrás Tu paga Y tu paga Amado amigo Si no te arrepientes Será la condenación Eterna Porque hay caminos Que al hombre Le parecen derecho Pero su final Es de muerte Amado amigo Hoy es la tarde Que tú le puedes pedir Perdón al Señor Porque la paga Amado amigo Si tú no le pides Perdón al Señor Jesús Si tú no le entregas Tu vida al Señor Jesús Amado amigo La paga será La condenación Eterna Amado amigo Así es La palabra del Señor Lo dice Amado amigo Que la paga Es la La condenación Eterna La paga del pecado Amado amigo Te lleva A la condenación Eterna La paga del pecado Te condena Te condena Amado amigo Pero Cristo No ha venido Para condenar Cristo ha venido Para salvar Lo que se había perdido Es Cristo Jesús Cristo es bueno Cristo es misericordioso Y en esta tarde Te está llamando He aquí Yo vengo pronto Dice el Señor Cristo viene pronto Porque con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Dios descenderá De los cielos Amado amigo Amado amigo Esta es la tarde Pídele perdón Al Señor Arrepiéntete De tus malos caminos Deja los malos caminos Abandona la maldad Abandona Los malos caminos En esta tarde Amado amigo Antes Que te alcance El pecado Pero Cristo Está en esta tarde Enviándote palabra Cristo está En esta tarde El Señor Jesús ha venido Para que Tú puedas ser salvo Porque Él no quiere La muerte del pecador Sino que todos procedan Al arrepentimiento Cristo Jesús Yo soy el pan de vida Dice el Señor Y todo aquel que a mí viene No tendrá hambre Él es el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Dice el Señor Él es la puerta Él es el camino Él es la verdad Él es el Dios Todopoderoso Él es Jesús de Nazaret A Él hemos venido A exaltar en esta tarde A Él hemos venido A glorificar Y a darle toda la alabanza En esta tarde Venimos a hablarte De un Dios de poder De un Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Que se levantó Entre los muertos No hemos venido A hablarte De religiones No hemos venido A hablarte De otras cosas Amado amigo Hemos venido A hablarte De Jesús de Nazaret El que dio la vida Por nosotros En la cruz del Calvario Más nosotros Siendo malos Más nosotros Siendo todos pecadores Porque todos Todos hemos pecado Dice la palabra del Señor Todos hemos pecado Y todos están destituidos De la gloria del Señor Pero Cristo 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 apareció Para salvarnos Para salvar al drogadicto Para salvar al borracho Al pandillero A todo aquel Que se encuentra perdido En las calles Para eso ha venido Cristo Para levantarlo Para rescatarlo De ahí donde Él se encuentra Para libertar Él tiene el poder Para romper las cadenas Las ataduras Solo Cristo Puede romper Esas ataduras Amado amigo Solo Cristo Te transforma Solo Cristo Te cambia Solo Cristo Él es el camino La verdad Y la vida Porque conoceréis La verdad Y la verdad Los hará libre Dice la palabra Del Señor Amado amigo Conocerás la verdad Y la verdad Te hará libre Aleluya Y en esta tarde Te presentamos A Jesús de Nazaret A Cristo Cristo Que murió por nosotros En la cruz del Calvario A Jesús Hemos venido A predicarte En esta tarde Para que tú Amado amigo Aceptes Al Señor Jesús Y todo aquel Que confiese Los pecados Hallará misericordia Pero el que los encubre No prosperará Amado amigo En esta tarde Cristo Cristo quiere salvarte Cristo te ofrece La salvación Y la vida eterna Solo en Jesús Podrás encontrar La verdadera felicidad Solo en Jesús Encontrarás La vida eterna Porque no hay otro medio No hay otro nombre Debajo de los cielos Por el cual Nosotros Los seres humanos Podamos ser salvos Si no es a través De nuestro amado Y Señor Jesucristo Jesús de Nazaret Él dio la vida Por nosotros Él murió Por nuestros pecados Llevando Él Nuestra maldad Llevando Él Todos nuestros pecados Allá estaba El Señor Jesús Muriendo Por nuestra maldad Por nuestras iniquidades Por nuestros pecados Pero Cristo Cristo es misericordioso Cristo es bueno Cristo es grande En misericordia Y en amor Que nos dio La vida Nos dio la vida Y la salvación Amado amigo Es Cristo Jesús Cristo es bueno Cristo y cada día Son nuevas Sus misericordias Dice el Señor Aleluya Bendito y alabado Sea el nombre Del Señor Jesús En esta tarde Cristo te llama Al arrepentimiento Y dice la palabra Del Señor Amado amigo Que iba el Señor Jesús Por las aldeas Por las ciudades Predicando El Evangelio Predicando Las buenas nuevas De salvación Y esas buenas nuevas De salvación Están aquí En esta tarde En este lugar Amado amigo Escucha las buenas Nuevas de salvación Las buenas nuevas De salvación Amado amigo Es algo maravilloso El Señor Jesús Iba predicando Las buenas nuevas De salvación Por las ciudades Y dice la palabra Del Señor Amado amigo Que el Señor Jesús Iba entrando A una ciudad Llamada Capernaum Y estaba un hombre Ahí recaudando Los impuestos Era un recaudador De impuestos Amado amigo Este hombre Y el Señor Jesús Le llamó Y le dijo Ven 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 conmigo Y el Señor Este hombre Amado amigo Se levantó Y dejándolo todo Amado amigo Se fue con el Señor Siguió al Maestro Que te impide a ti Que tú no puedas Seguir al Maestro Que es lo que te impide En esta tarde Que tú no puedas Venir a los pies De Cristo Y este hombre Se levantó Dice Y dejó todo Dejándolo todo Se levantó Y se fue con el Señor Siguió al Señor Jesús Amado amigo Y en esta tarde Cristo te dice En esta tarde Ven hijo mío Ven a los brazos Ven a mí En esta tarde Ven a mí Amado amigo En esta tarde Cristo te está llamando Abandona el pecado Abandona la maldad Es que cuando Cristo Llega a la vida Del hombre Cuando Cristo Llega a la vida Del ser humano El hombre cambia Porque sólo Cristo Puede cambiar al hombre No podrás Con tus propias fuerzas Cristo te puede cambiar En esta tarde Cristo te puede transformar Tal vez tú digas No necesito a Cristo Sí Porque tal vez Tienes todo Tienes una buena cuenta Tienes un buen carro Tienes una casa Tienes tu familia Pero cuando llega La enfermedad Cuando llega la dificultad Por tus pecados Ahí vas a necesitar A Cristo Ahí se va a ir Toda la arrogancia Ahí se va a ir Todo tu orgullo El hombre es orgulloso El hombre es orgulloso Amado amigo El hombre es ingreído Cuando no necesita A Cristo Dice cuando lo tiene todo No necesita a Dios Cuando está pasando Una necesidad Allá en un hospital En una cárcel Ahí si dice Ahí necesito a Cristo O cuando la economía Está muy baja Cuando hay problemas En la familia Cuando llega la enfermedad Cuando llegan los problemas A los hijos Ahí necesitas a Cristo Ahí necesitas Que Él te ayude ¿Verdad? Pero hoy que te encuentras bien No quieres venir A los pies de Cristo No quieres venir No quieres aceptar Al Señor Jesús Te niegas al llamado Del Señor Pero en esta tarde Cristo es bueno Cristo es maravilloso Que aún nosotros Siendo malos Siendo pecadores El Señor Jesús Nos ha extendido Su misericordia El Señor Jesús Jesús nos ha dado la vida Y Él ha venido A salvarnos Él ha venido Para que nosotros Seamos salvos Amado amigo Y no tengamos que ir A la condenación eterna Cristo Solo Cristo Cristo pagó Un precio muy alto En la cruz del Calvario Dando la vida Por nosotros Por nuestros pecados Por nuestra maldad El Señor Jesús El Señor Jesús Murió por nuestros pecados Por toda la humanidad Amado amigo Él no hace excepción De personas Él no hace excepción De personas A Él no le importa Si tú eres blanco Negrito O eres chino O eres asiático A Él no le importa Amado amigo Él murió por todos Él murió por todo el mundo Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en Él crea No se pierda Mas tenga la vida eterna Es Cristo Jesús Muriendo en la cruz Del Calvario Por nosotros Muriendo en la cruz Del Calvario Por el borracho Por el drogadicto Por el pandillero Por el narcotraficante Por la prostituta Por la lesbiana Por el homosexual Por el mentiroso Por el hechicero Por todos Murió el Señor Jesús Allá en la cruz Del Calvario Dando la vida Al Señor Por nuestros pecados Pagando a Él Un precio muy grande Amado amigo Por nosotros Para que nosotros Tengamos entrada Al reino De los cielos Amado amigo Él no quiere Que te pierdas Él no quiere Que el hombre Se pierda Sino que todos Procedan al arrepentimiento Arrepentidos Arrepentidos y convertidos Quita también A quien Él quiere Quitársela Él se la quita Amado amigo La vida es del Señor Jesús Y estamos en las manos De Él Él es el dueño De nuestras vidas Y Él decide Lo que va a hacer Con nosotros Pero en esta tarde Amado amigo Te invitamos a que recibas Te invitamos a que recibas Al Señor Jesús Para que en aquel día No vayas a la condenación Eterna Hay un infierno Hay un infierno Y un paraíso Amado amigo Hay un lugar De condenación eterna Donde se va a tener Se va a tener Que presentar Todo aquel Todo aquel hombre Que se encontraba En los delitos Y pecados En los placeres Del mundo Ahí se va a encontrar En ese día Del gran juicio Amado amigo Mira que lamentable Mira que terrible Será ese día Amado amigo Y escuchando La palabra del Señor Escuchando el mensaje Del Señor Y no queriendo nada Oh que terrible Será ese día Amado amigo Pero en esta tarde Tú estás escuchando El mensaje del Señor Tú estás escuchando Que Cristo te está llamando Cristo nos ha enviado En esta tarde El Señor Jesús Nos ha enviado Para predicar Su palabra En esta tarde A toda garganta A todo pulmón En esta tarde Para que te arrepientas Y le pidas perdón Al Señor Porque los juicios Del Señor Vienen sobre la tierra Los juicios Están caendo Sobre todo el mundo Sobre todas las naciones El juicio del hombre Del Señor Viene para todo ser humano Para todos los hombres Pecadores Que no quieren nada Con el Señor Y en esta tarde Amado amigo Tú tienes que venir A los pies de Cristo Recibe al Señor Jesús Como tu único Y suficiente salvador Personal de su vida Recibe al Señor Jesús Amado amigo Confiesa tus pecados Para el perdón de pecado Confiesa Que has pecado Confiesa En esta tarde Reconoce Que le has fallado Al Dios Todopoderoso Reconoce En esta tarde Que eres pecador Y reconoce Amado amigo Que tú has fallado Y Dios hará misericordia De ti En esta tarde Amado amigo Cristo Cristo es el camino Cristo es la verdad Cristo Cristo es la respuesta Solo Cristo Puede transformarte Solo Cristo Puede cambiarte Solo Cristo Cambia al hombre Solo Cristo Cambia al borracho Solo Cristo Cambia al drogadicto Solo Cristo Solo en Cristo Encontrarás La verdadera felicidad Solo Cristo Todo el que viene a mí No tendrá hambre Dice el Señor Mas ha pasado De muerte A vida Es Cristo Jesús Cristo Jesús Cuando tú vienes A los pies de Cristo Amado amigo Eres una nueva criatura Has pasado De muerte A vida Amado amigo Todos Todos Hemos pecado Dice la palabra Del Señor No hay uno Que no haya pecado Contra el Dios Todopoderoso Pero en esta tarde En esta tarde El Señor Te está llamando Al arrepentimiento Arrepentidos Y convertidos Decía el Señor Arrepentidos Y convertidos Que el reino De los cielos Se ha acercado El Señor Jesús Amado amigo Iba por todos los lugares Por los caminos Por las aldeas Predicando Esta palabra Predicando El glorioso evangelio Amado amigo El evangelio Las buenas nuevas De salvación Y así en esta tarde Hemos venido A predicar A Cristo Hemos venido A predicar De las maravillas Del Señor Jesús Él es el mismo De ayer De hoy De siempre Y por toda la eternidad Es Cristo Jesús Es Cristo Jesús Él es la respuesta A tu problema Yo no sé Qué problema Estás pasando En esta tarde Pero déjame decirte En esta tarde Que Cristo El Señor Jesús Es poderoso Para ayudarte Para rescatarte De donde tú te encuentras Cristo puede libertarte Cristo puede romper Esas cadenas Cristo puede sanarte Cristo iba Por todos los lugares En aquellos tiempos Sanando Libertando A los cautivos Amado amigo Y Cristo En este tiempo También sigue Haciendo milagros Porque para el que cree Todo es posible Si tú crees En esta tarde Que Cristo puede sanarte Tú puedes ser Tú puedes recibir Tu milagro En esta tarde Tú puedes ser libre En esta tarde Por el poder De la palabra Del Señor Porque hay poder En la palabra Del Señor La palabra del Señor Te hace libre La palabra del Señor Te cambia Te transforma Amado amigo Deja los malos caminos Arrepentidos Y convertidos Decía el Señor Jesús Arrepentidos Y convertidos Que el reino De los cielos Se ha acercado Cristo viene pronto Amado amigo Cristo viene pronto Cristo está enviando Sus juicios A esta tierra Cristo trae Amado amigo Los juicios Para todo aquel Para todos los países Que se han revelado Contra el Dios eterno Es que la maldad Del hombre Cada día Es más grande Más grande Se hace la maldad En esta tierra Amado amigo Y el Señor Está enviando Sus juicios A todas las naciones A los hombres Amado amigo Porque el hombre Se ha inclinado más Por el pecado El hombre se ha ido Detrás de la maldad Detrás de los deleites Detrás de los pecados Placeres Pero el hombre El hombre Le ha dado la espalda Al Señor Pero hoy es la tarde Hoy es la tarde De que tú te puedes Reconciliar con el Señor Tú le puedes Pedir perdón Al Señor Jesús En esta tarde Y Cristo El Señor Te perdonará De todos tus pecados No importa el pecado Que tú hayas cometido Cristo te perdona Cristo te limpia Es el Cordero de Dios Es aquí El Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Dice Es aquí El Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Solo Cristo Solo Cristo Transforma Solo Cristo Te limpia De todo pecado No importa el pecado Que tú hayas cometido Cristo te limpia Cristo que te transforma Cristo te cambia Él es Él es la respuesta Él es el camino Solo Él No hay otro nombre Debajo de los cielos Dice Dado a los hombres Por cual Nosotros los pecadores Podamos ser salvos Solo por medio De nuestro amado Señor Jesucristo Podemos ser salvos Solo a través del Señor Jesús Ninguna religión Te salva Amado amigo Nadie te salva Ninguna religión Solo Jesús De Nazaret Solo Él puede salvarte Solo el Señor Jesús Pídele perdón Al Señor Jesús Acepta al Señor Jesús En esta tarde Acepta al Señor Jesús Confía en el Señor Jesús Pon tu confianza En el Señor Jesús Tal vez tú no puedas dejar El vicio del alcohol De la droga Pero quiero decirte En esta tarde Que Cristo puede Transformarte Cristo puede cambiarte Venir a mí Todos los que están Trabajados Y cargados Dice el Señor Que yo los haré descansar Amado amigo Entrégale las cargas Del pecado Al Señor Jesús En esta tarde Y hallarás descanso En los brazos de Jesús Hallarás alivio En los brazos de Cristo Jesús Descansa En los brazos del Señor En esta tarde Ya no sigas en el pecado Ya no sigas practicando El pecado Porque el pecado Te va a llevar A la condenación eterna Porque la paga del pecado Es la condenación eterna Amado amigo Si tú estás sembrando Para el pecado Tu cosecha será La condenación eterna Pero para eso Estamos aquí En esta tarde Para decirte Que aún hay tiempo Porque mientras hay vida Hay esperanza Mientras hay vida Hay esperanza Amado amigo Y hoy es tu tarde Hoy es la tarde De salvación Hoy es la tarde El día Que Cristo Te quiere hacer Te quiere hacer Encuentra vacío Encuentra vacío Encuentra vacío Encuentra vacío Encuentra vacío Tu familia Tu familia cambia Tu familia cambia Tus hijos cambian Y hay felicidad En esa casa Hay alegría Hay paz Eso es lo que Cristo Te ofrece Amado amigo Pero el enemigo Dice que ha venido Para matar Hurtar Y destruir Pero Cristo Pero Cristo ha venido Para deshacer Toda obra del enemigo Y para salvar Lo que se había perdido Es Cristo Jesús Cristo te ofrece La verdadera paz Cristo te ofrece La verdadera alegría Solo en Cristo Encontrarás La verdadera felicidad Amado amigo La droga El alcohol Los placeres Que el mundo te ofrece Eso es pasajero Amado amigo Solo en Cristo Jesús Encuentras El verdadero gozo La verdadera paz Amado amigo Solo en Cristo La vas a encontrar Solo en Jesús La vas a encontrar Solo en Cristo Jesús Porque Él es el camino Él es la puerta Él es la verdad Aleluya Amados amigos Hasta aquí Ha llegado mi tiempo Le doy gracias Al Señor Por este privilegio Que el Señor Me ha permitido En esta tarde De poder compartir Las buenas nuevas De salvación La palabra del Señor Para mí es un gozo Es una alegría Poder estar aquí Y si alguien Quiere recibir Al Señor Jesús En esta tarde Le invitamos A que venga Aquí a este lugar Y vamos a orar Por ti Amado amigo En esta tarde Así amados amigos Que Dios me les bendiga A todos Que Dios tenga misericordia Dios bendiga A los amigos Que están en las redes sociales Dios los bendiga A todos Bendiciones para todos Y será Hasta la próxima Si es que el Señor No ha venido Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Alabado sea el nombre De nuestro Dios Por siempre Nuestra hermana Yasmín Méndez Con nosotros Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Te adoramos Jesús Gloria a nuestro Señor Jesucristo Te adoramos Jesús Te adoramos Hermanos Y amigos Que el Señor Les bendiga Que el Señor Les bendiga Más En esta Linda tarde Estamos de nuevo Aquí en la calle De New Hampshire Avenue Langley Park Highsville Maryland Adorando y proclamando El nombre De nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios Y esta noche Antes de entonar Las alabanzas Quiero leer Unos versos En el libro De Juan Capítulo 1 Verso 9 Y dice así Aquella luz Verdadera Que alumbra A todo hombre Venía a este mundo En el mundo Estaba Y el mundo Por él Fue hecho Pero el mundo No le conoció A lo suyo vino Y los suyos No le recibieron Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser Hechos Hijos de Dios Y el verso 14 Dice Y aquel verbo Fue hecho carne Y habitó Entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como Del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Sabemos que Aquel hombre Que la Biblia Describe Es Jesús Amén Nuestro Salvador Creemos en el Padre En el Hijo Y el Espíritu Santo Y esta tarde Vamos a entonar Unas alabanzas Para nuestro Rey Gloria a Dios Empezando con la alabanza Que dice Hoy soy feliz Porque Jesucristo Ofrece La verdadera felicidad Gloria a Dios Le adoramos Jesús Aleluya Hoy soy feliz Hoy soy feliz Porque Jesús Ya me salvó Me dio la paz Me dio su amor Me dio su amor Hoy soy feliz Porque Jesús Me libertó De la sodenación Hoy soy condenación Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy soy feliz Con Jesús Real eres tú Real eres tú Real eres tú Real eres tú Mi Jesús Por eso te canto Por eso te amo Por eso te canto Por eso te amo Aleluya Por eso te cantamos Y por eso te alabamos Mi amado Espíritu de Dios Gracias Señor Hoy soy feliz Hoy soy feliz Porque Jesús Conmigo va A donde Conmigo va En mi trabajo En la iglesia Y en mi hogar Conmigo está Conmigo está Conmigo está Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy soy feliz Con Jesús Real eres tú Real eres tú Real eres tú Real eres tú Mi Jesús Por eso te canto Por eso te amo Por eso te canto Esa melodía Por eso te amo Gracias Señor Gracias Señor Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy soy feliz Por eso te canto Por eso te amo Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Y con ese mismo gozo Y con ese mismo gozo Y alegría Vamos a seguir entonando Otras alabanzas Empezando con Te vengo a decir Te vengo a decir Con mi salvación Con mi salvación Con mi salvación Que yo te amo Que yo te amo Que yo te amo Con el salvación Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que yo te amo Que yo te amo Que yo te amo Te adoro Señor Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que yo te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Aleluya Reciba la gloria Señor Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Con mi salvación Que yo te amo 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 Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Que te amo Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Con el corazón Todo lo puede hacer Todo lo puede hacer Ninguna religión Ninguna religión Puede cambiar tu ser La sangre de Jesús La sangre de Jesús Todo lo puede hacer Todo lo puede hacer No te avergüenza No te avergüenza No te avergüenza Si alabas tu Señor No te avergüenza No te avergüenza Si alabas tu Señor No te avergüenza No te avergüenza No te avergüenza Si alabas tu Señor Alza tus manos Si alabas tu Señor Alza tus manos Si alabas tu Señor La gloria No te avergüenza Si alabas tu Señor Yo tengo un abogado Y me defiende Él siempre está ocupado Pero me atiende Él nunca pierde un caso Todos los ganan Si a alguno le interesa En saber su nombre Jesús se ama Si a alguno le interesa En saber su nombre Jesús se ama Yo tengo un abogado Y me defiende Él siempre está ocupado Pero me atiende Él nunca pierde un caso Todos los ganan Si a alguno le interesa En saber su nombre Jesús se ama Si a alguno le interesa En saber su nombre Jesús se ama Una mirada de fe Una mirada Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay vida, hay vida Hay gozo, hay gozo, hay gozo Hay gozo en Jesús Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Hay paz, hay paz, hay paz, hay paz en Jesús Hay paz, hay paz, hay paz en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay paz, hay paz, hay paz en Jesús No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió y lo asustó Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que Él me dio Hay salud, salud, sin igual salud En Jesús, quien murió y lo asustó Hay salud, salud, sin igual salud En Jesús, quien murió y lo asustó En Jesús, quien murió y lo asustó Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que Él me dio Hay salud, salud, sin igual salud En Jesús, quien murió y lo asustó Hay salud, salud, sin igual salud En la sangre que Él me dio Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios, solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios, la vida pasa Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios, 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 la vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exalza en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al antiguo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exalza en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al antiguo. Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exalza en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al antiguo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exalza en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al antiguo. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios, vamos orando hasta que baje el poder de Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, vamos orando hasta que baje el poder, 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 poder. El poder yo necesito, para poder vencer las fuerzas del maligno, ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo. Este es el Cristo que yo necesito, este es el Cristo que yo necesito, este es el Cristo que yo necesito, y no me canso de predicar. Y yo necesito, este es el Cristo que yo necesito, y no me canso de predicar. Y yo necesito, este es el Cristo que yo necesito, y no me canso de predicar. Y yo necesito, este es el Cristo que yo necesito, y no me canso de predicar. Yo necesito, este es el Cristo que yo necesito, y no me canso de predicar. Y yo necesito, este es el Cristo que yo necesito, y no me canso de predicar. Y yo necesito, este es el Cristo que yo necesito, y no me canso de predicar. Y yo necesito, este es el Cristo que yo necesito, y no me canso de predicar. Y yo necesito, este es el Cristo que yo necesito, y no me canso de predicar. él. Amén. Gloria a Dios. Y así, hermanos, dejo el tiempo con mi hermano que va a seguir con el programa de este evangelismo. Gloria a Dios. Dejo el tiempo con mi hermano Roberto Herrera. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa noche le damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. El propósito de estar en este lugar parados aquí es para predicarte la palabra del Señor. Es para decirte que hay dos caminos. Que hay un camino que es estrecho y un camino que es ancho. Alabado sea el nombre de Dios. Y también decirte que está un cielo y hay un infierno. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero la palabra del Señor dice que el infierno fue hecho para el diablo y su demonio. Alabado sea Cristo. Y el cielo es para su creación de Dios. Aleluya. Porque la palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. También la palabra de Dios dice en segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 que muchos tiene por tardanza la venida de Cristo. Sino que él es paciente queriendo que nadie perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Alabado sea el Señor. En Apocalipsis 3 20 dice la palabra del Señor. He aquí estoy en la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. La palabra de Dios también dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Alabado sea el nombre de Dios. Está establecido que el hombre muera una sola vez. ¿Por cuál camino usted va caminando? Mi amigo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por cuál camino usted va caminando? Hermano. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea Cristo en esta hora. Alabado sea el Cordero. Aleluya. Que quita el pecado del mundo. Aquel que vino a libertar. Aquel que vino a cambiar al mundo. Aquel que vino a cambiar al hombre. Aquel que vino a dar vida. Alabado sea el Dios. Aleluya. Aquel que no descastimó a su propio hijo. Si no lo entregó en aquella cruz del madero. Alabado sea el nombre de Dios. Aquel sacrificio. Aleluya. Que fue perfecto. Aleluya. Aquel Cordero que fue inmolado. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Aquel que fue humillado por el hombre. Por el mundo. Por los judíos. Aleluya. Aquel que fue despreciado. Aleluya. Ese es el Cristo. Aleluya. Que predicamos. Ese es el Cristo que anunciamos. Ese es el Cristo que vino a este mundo a salvar a la humanidad. A salvar a los pecadores. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso el Señor enseñó y dice que hay un camino ancho donde el mundo va. Hay un camino ancho donde va caminando el borracho. Donde va caminando el adúltero. Donde va caminando el fornicario. El hechicero. El idólatra. El ladrón. El mentiroso. Ese camino ancho es el que lleva al infierno. Esa puerta ancha es la que te lleva la condenación. Pero mi amigo. En esta noche yo quiero presentarte un amigo. Aleluya. Un amigo fiel. Alabado sea el nombre de Dios. Uno que te ama. Uno que murió por tus pecados. Uno que vino a este mundo. Alabado sea Cristo. Y se llama Jesús de Nazaret. El hijo de Dios. Él vino a libertar. Él vino a salvar a la humanidad. El Cristo de la gloria. Alabado sea el nombre de Dios. El verbo hecho carne. Ese verbo. Aleluya. Habitó entre nosotros. El hijo de Dios. Aleluya. Aquel que vino al mundo. A salvar a la humanidad. A libertar a los oprimidos. A dar vida. A dar salvación al mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Solamente usted mi amigo. Tiene que recibirlo en su corazón. Tiene que abrir su corazón. Y deje que Cristo entre en su vida. Tal vez usted mi amigo. No tiene paz en su corazón. Tal vez usted mi amigo. No puede dejar el alcohol. No puede dejar el adulterio. No puede dejar la fornicación. O tal vez usted. Lesbiana. Alabado sea el nombre de Dios. Dejame decirte que Cristo puede cambiarte. Que Cristo puede libertarte. Que Cristo puede perdonarte. Porque Cristo es el único que te ama. Cristo el hijo de Dios. El que vino a este mundo a salvar a la humanidad. Él dice. He aquí estoy en la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz. Y abre la puerta. Y abre la puerta. Entreré a él. Cenaré con él. Y él conmigo. Cristo. Es el único que puede salvar a la humanidad. El mundo. Dice la palabra del Señor. Que a los suyos vino. Y a los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le recibió. Le dio potestad. Ser hechos. Hijo de Dios. Cristo te ama mi amigo. La palabra del Señor dice en Romanos. Capítulo 10. Verso 9. Mas que dice acerca de ti. Esta palabra en tu boca. En tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos en esta noche. Si confesaras con tu boca. que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. Y creyes en tu corazón. Que Dios lo levantó de los muertos. Serás salvo. Solamente usted tiene que creer. Solamente mi amigo. Usted tiene que abrir su corazón al Señor. Deje que Cristo cambie tu vida. Deje que Cristo te liberte. Deje que Cristo entre en tu vida. En tu familia. En tu matrimonio. La palabra del Señor dice que el diablo vino a matar, a destruir. Pero el Hijo de Dios vino a matar, a destruir. La palabra del Señor dice que el diablo dijo que Jesús es la palabra del Señor. El Hijo de Dios vino a dar paz. El Hijo de Dios vino a dar paz. El Hijo de Dios vino a dar salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Mi amigo. En esta preciosa noche. Yo quiero decirte que Cristo te ama. Cristo. Dios su vida por ti. Y por mí. Dios te bendiga mi amigo Cristo es nuestra salvación Él es la puerta Él es el camino y la verdad y la vida Gloria a Dios Gloria a Dios, alabado sea el precioso nombre de nuestro amado Jesucristo querido amigo hemos venido con un objetivo y es predicar las buenas nuevas de salvación querido amigo Jesucristo el Rey de Reyes el Creador de los cielos y de la tierra Él traía una misión Él traía un motivo por el cual venir a este mundo a esta tierra querido amigo la palabra de Dios dice en Juan 3.16 porque de tal manera porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna que precioso que precioso es nuestro Dios y Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11 versículo en Mateo capítulo 28 11.28 Él dijo venid a mí todos los cargados y trabajados venid a mí que yo os haré descansar querido amigo aquella luz venía a este mundo a los suyos vino pero los suyos no le recibieron y a todos aquellos que le recibieron les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios que hermoso es el Señor querido amigo el Dios del cielo el objetivo de él es querer reconciliar al hombre querido amigo él vino a reconciliar al hombre vemos en las escrituras vemos en la bendita palabra de Dios el Dios del cielo Jesucristo oh querido amigo Él ha venido a perdonar Él ha venido a rescatar Él no vino por justos Él vino por pecadores Él vino por los pecadores Él vino por ti Él vino a reconciliarte para con Dios por medio de ese sacrificio por medio de esa sangre preciosa que fue derramada en aquel marero aquella sangre preciosa que fue derramada en aquella cruz del calvario oh querido amigo el Dios del cielo Jesucristo se fue a aquella cruenta cruz oh querido amigo por amor al pecador por amor al perdido por amor a la humanidad por amor a ti por amor a mí por amor a toda la humanidad a todos los seres vivientes de esta tierra querido amigo ese es el amor de Jesús ese es el amor de Dios ese es el amor de Cristo ese es el amor del Dios todo poderoso oh querido amigo Él vino a rescatar lo que se había perdido por tanto todos pecaron todos hemos pecado todos 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 sin excepción de ninguno de ninguno todos hemos pecado querido amigo oh querido amigo ese es el amor tan grande de Jesús que aún siendo tú un pecador aún siendo tú malo Él murió por ti Él vino a rescatarte Él te ama oh querido amigo por eso es tiempo de arrepentimiento es tiempo que te arrepientas es tiempo que busques a Dios es tiempo que le abras tu corazón a Cristo oh querido amigo porque vienen tiempos donde se arrojarán 21 juicios para esta tierra y esta palabra se cumple esta palabra se cumple cielo y tierra pasará pero mi palabra no pasará así como Él es un Dios de amor un Dios que vino a reconciliar al hombre así también querido amigo hay una paga para el desobediente hay una paga para aquel que rechaza a Dios hay una paga para aquel que le da la espalda a Dios hay una paga para aquel que ha decidido darle la espalda a Dios y no obedecer a su palabra oh querido amigo y no obedecer a sus preceptos porque yo no te vengo a hablar de ninguna religión yo no te vengo a hablar de ningún hombre yo no te vengo a hablar de nadie en esta tierra yo te vengo a hablar del Dios del cielo yo te vengo a hablar del Dios que todo lo puede del Dios todopoderoso Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señores alabado sea su nombre Él te ama y Él vino por ti Él te ama oh querido amigo yo no te vengo a hablar de religión yo no te vengo a hablar aquí la religión nos salva aquí el hombre nos salva el único que salva el único que rescata el único que perdona ese es Cristo ese es Jesús Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores alabamos su nombre en esta preciosa tarde bendecimos alabamos su santo y precioso nombre quieres recibir a Cristo levanta tu mano al cielo dile Señor Jesús hoy vengo arrepentido dile con esas palabras hoy me arrepiento reconozco que he pecado reconozco dile que he pecado delante de ti y hoy te pido perdón hoy te pido perdón límpiame límpiame dile con tu corazón límpiame límpiate quiero ser limpio dígale dígale quiero ser limpio oh Dios del cielo déjame orar por ti Padre amado te pido Dios del cielo que seas tú bendiciendo a este hombre que ha venido ha escuchado tu palabra ha escuchado tu palabra el día de hoy y hoy ha venido arrepentido Padre bendícelo Dios del cielo obra en su vida Padre oh Padre amado obra en su corazón oh Dios del cielo límpiale límpialo Dios del cielo ayúdale dale la fuerza oh Padre amado te doy honra y te doy toda la gloria siéntate ahí puértete a un lado y te van a dar un tratadito hermano Roberto cuál es tu nombre habla ahí con mi hermano Roberto y te van a dar un tratado querido amigo el Dios del cielo ese es el amor de Dios el Dios del cielo manda a toda la humanidad manda a todos los hombres de esta tierra a que se arrepientan a que obedezcan a su palabra a que el hombre querido amigo a que el hombre le dé la espalda al enemigo y camine oh querido amigo que camine obedeciendo esta palabra estos preceptos porque dice la palabra de Dios que cielo y tierra pasará cielo y tierra pasará pero mi palabra mis preceptos no pasarán oh querido amigo la palabra de Dios se cumple la palabra de Dios tiene cumplimiento oh querido amigo y la palabra de Dios dice arrepentidos 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 Y convertidos Alabado sea Cristo Jesús Querido amigo El hombre Es indiferente a Dios El hombre Se ha hecho indiferente Al Dios del cielo Se ha hecho indiferente A la palabra Se ha hecho indiferente Al llamado El hombre Por culpa de los afanes Por culpa de haber endurecido su corazón Por culpa de la desobediencia El hombre Le ha dado la espalda a Dios Oh querido amigo Pero te tengo mala noticia Porque viene un día Donde el hombre Va a desear no haber nacido El hombre Va a desear No haber nacido en esta tierra Porque vienen juicios Oh querido amigo Y hay un infierno Por toda una eternidad Pero yo no te aconsejo Que te vayas sin Cristo Yo no te aconsejo El peor negocio Que el hombre puede hacer En toda su vida El peor negocio Que el hombre puede hacer La peor decisión De su vida Es rechazar a Cristo Es rechazar ese regalo Es rechazar aquella sangre Que limpia Que liberta Esa sangre preciosa Que fue derramada En aquella cruz del Calvario Es excesoso Oh querido amigo Arrepentidos Arrepiéntete Arrepiéntete de tu pecado Arrepiéntete de tu maldad Arrepiéntete Arrepiéntete querido amigo Hoy es el día de la salvación Hoy la bendición Ha llegado a este lugar La bendición es Cristo La bendición más grande Es la salvación de tu alma La bendición más grande Es el regalo que Cristo Cristo nos dio En aquella cruz del Calvario Él se hizo pecado Él se hizo pecado Él se hizo pobre Él vino desde el cielo Dejó el trono El trono lo dejó Por amor a la humanidad Lo dejó Pero querido amigo Ahí no termina todo Al tercer día Se levantó Al tercer día Resucitó Al tercer día Venció Al tercer día Derrotó al diablo Al tercer día Derrotó al infierno Al tercer día Derrotó a los demonios Ese es Jesús Rey de reyes Y Señor de señores El Rey De todo El universo Y del cielo Y debajo de la tierra Él es el Rey Él es el Dios Todopoderoso Él es el Dios Creador de los cielos Y de la tierra Ese es el amor De Dios Que murió por ti Y hoy te manda A que te arrepienta Que todavía hay tiempo Para que le puedas Dar la espalda Al pecado Para que te puedas Arrepentir Antes de que vengan Los juicios Antes de que te muera Antes de que Cristo Venga Bendito sea su nombre No hay otra opción Para la humanidad Por muy sabio Por muy inteligente Que seas Por mucho dinero Por mucho dinero Que tengas Pero aquel Que rechaza a Cristo Aquel que rechaza Este evangelio Oh querido amigo Querido amigo Es tiempo De arrepentirse Es tiempo De arrepentirse Es la única esperanza Que te quedes Cristo Él es la única esperanza Si ya no hay gozo En tu vida Si ya no hay paz En tu vida Si ya no hay deleite En tu vida Quiero decirte Que en Cristo Hay gozo En Cristo Hay paz En Cristo Hay libertad En Cristo Hay salvación En Cristo Hay vida eterna En Cristo Hay vida eterna En Cristo Jesús Hay salvación En Cristo Jesús Hay gozo En Cristo Jesús Hay paz Que sobrepasa Todo entendimiento Él liberta Del pecado Él te liberta De la homosexualidad Él te liberta Del lesbianismo Él te liberta Del adulterio Él te liberta De la inmoralidad Ese es el poder De Cristo Ese es el poder De Jesús Él cambia Los corazones Él transforma La vida Él transforma Los corazones Él transforma Los matrimonios Él transforma Al esposo Él transforma A la esposa Ese es Jesús Nadie lo puede hacer Ningún político De esta tierra De esta tierra Te ofrece Del infierno Cristo te ofrece Bendición Y vida eterna Un terrible dolor Jesucristo Jesucristo lo sana Jesucristo lo sana También el cáncer Jesucristo lo sana También la enfermedad Más terrible Jesucristo lo sana Jesucristo es poder Jesucristo te ofrece Tantas cosas Jesucristo te ofrece Libertad Sanación Te ofrece Ponerte Un corazón nuevo Jesucristo te ofrece Ponerte todo nuevo Jesucristo te ofrece Volver A nacer de nuevo Nadie En esta tierra Ni con todo el oro Ni con toda la plata Te va a ofrecer Lo que Cristo te ofrece La libertad Oh querido amigo La salvación Es que Cristo es poder Cristo cambia Cristo resuelve Cristo es vida eterna No hay otro Que te ofrezca Lo que te ofrece Cristo Jamás Jamás Y esto no es con dinero Esto no es con tu cartera Esto no es material Esto es bendición de Dios Es por gracia Querido amigo Cuanto cuesta un riñón Cuanto te cobran en un hospital Por hacerte un trasplante Cuanto te ofrece Cuanto te pide un abogado Por defenderte Cuanto te pide un doctor Para hacerte un trasplante De corazón Un trasplante De médula Cuanto te ofrece Cuanto te cobra un doctor Ponerte un riñón Para ponerte un pedazo De hígado Para ponerte cualquier órgano Quiero decirte Quiero decirte Que yo conozco uno Que se llama Jesús Él tiene el poder Para poderte dar De gratis Él tiene el poder Por el poder De su palabra Es que la palabra De Cristo Es poder La palabra de Dios Es poder La palabra de Cristo Jesús Se cumple La palabra de Dios Es poder Para salvar Para sanar Para recatar Para dar vida Eso solo lo hace Jesús Eso solo lo hace Cristo Rey de reyes Y Señor de señores Bendito Y bendecimos Su santo Y precioso nombre En esta tarde Nadie te va a ofrecer Lo que te ofrece Cristo Jamás Y dice la palabra De Dios Dice la palabra De Dios Querido amigo Que con voz De mando Con voz De arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá Del cielo Oye querido amigo Este va a ser Un evento Inolvidable Un evento Incomparable Cristo viene Cristo viene Y dice la palabra De Dios Que será Como un abrir Y cerrar De ojos Querido amigo Las cosas Ya se están dando Mira a tu alrededor Lo que está pasando Lo que está sucediendo Tal vez tú puedes decir Estos están Estos están locos Estos están locos Que tiempo Vienen diciendo Que Cristo viene Oh querido amigo Si querido amigo En aquella época También el apóstol Pablo Hace Más de 1900 años También predicaba Que Cristo venía Que Cristo viene Es que querido amigo Él lo dijo Y esto tiene cumplimiento La palabra de Dios Se cumple La palabra de Dios Es poder La palabra de Dios Es cumplimiento Bendito Sea su nombre Alabado sea Cristo Jesús Querido amigo Querido amigo Cristo viene Cristo aparecerá En cualquier momento Que será de ti Que será de ti Si Cristo apareciera En este instante Querido amigo La palabra de Dios Ha sido predicada En esta noche Si hay alguien En este lugar Allí donde estás Repite conmigo Esta oración Repite conmigo Si has escuchado La palabra de Dios Yo no te voy a pedir Que vengas a este lugar Aquí al frente Pero allí donde estás Inclina tu rostro Y repite conmigo Esta oración Repite conmigo Dile Señor Jesús Hoy He escuchado tu palabra Hoy He escuchado tu palabra Y reconozco Que he pecado Reconozco Que te he fallado Reconozco Dios del cielo Que tú moriste Por mí En aquella cruz Del Calvario Oh querido amigo Dile estas palabras Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro De la vida Y hoy te abro Mi corazón Con todo mi corazón Hoy te lo abro Haz en mí Tu propósito Haz tu propósito En mí En esta noche Yo te abro Mi corazón Te abro Mi mente Oh querido amigo Déjame orar por ti Padre que estás En los cielos Bendice aquel Que repitió Esta oración Solo levántame Tu mano Si repetiste Esta oración No te voy a llamar No te voy a llamar A que vengas aquí Hay alguien Que repitió Esta oración Levántame tu mano Dios te bendiga Varón Dios te bendiga Vamos a orar por ti Si hay alguien más Que repitió Esta oración Si hay alguien más Que repitió Esta oración Dios te bendiga Dos almas Para Cristo Hay alguien más Que repitió Esta oración Déjame orar por ti Padre que estás En los cielos Te damos honra Y te damos Toda la gloria Padre Bendice Padre Todo aquel que recibió Hoy tu palabra Y hoy te abrió Tu corazón Hoy abrió su corazón Hoy te recibió Padre bendícelo Obra Dios del cielo Gracias por permitirnos Venir a predicar Tu palabra Gracias Señor Jesús Y te adoramos Te bendecimos En esta preciosa noche Alabamos tu nombre Glorificamos tu nombre Exaltamos tu nombre Padre Gracias Señor Jesús Bendice Aquel que recibió El tratado Aquel que recibió Tu palabra Oh Dios del cielo Aquel que recibió Esas alabanzas Oh Dios amado Todo lo hacemos Para su honra Y para su gloria Y para alabanza suya Dios les bendiga Hermanos Oremos Para que demos Por terminado Padre que estás En los cielos Te damos gracias Te damos honra Y te damos toda la gloria Gracias Señor Jesús Por permitirnos Venir a predicar Tu palabra Gracias por todos Aquellos que escucharon Tu palabra Gracias por mis hermanos Que se esforzaron Mis hermanas Que vinieron hoy Padre A predicar Y a cantar Alabanzas Para tu nombre Para tu gloria Y para tu honra Bendice Señor Aquellos que escucharon Tu palabra Aquellos que recibieron Ese tratado Bendícelos Padre Te pedimos Dios del cielo Que sea usted Bendiciendo Nuestro camino Vamos de regreso A nuestras casas Padre Llévanos con bien Dios del cielo Y te adoramos Te bendecimos En este precioso día Gracias Señor Jesús Y el pueblo de Dios Dice amén Y amén Denle un gloria a Dios Y denle un aplauso al Señor Por las almas del día de hoy Que Dios bendiga Aquellos que recibieron a Cristo El día de hoy Dios me los bendiga